Se ven totalmente afectados su productividad porque hoy en día todo el mundo usa billetera virtual, tarjetas y no billetes. Y si bien hay internet en la misma gruta, con wifi, no así en la zona de los feriantes. Y la obra la hizo la municipalidad. Una vez que la terminó se la cedió al Obispado. El Obispado buscó formas de terciarizar una empresa que brinde el servicio, pero cobrándole a los feriantes. Nosotros consideramos que ese es un servicio que debe ser gratuito porque también tiene accesibilidad los turistas, tiene la gente para poder vender. Y la gente emprendedora de ahí es una gente que ha ido haciendo un caminito, digamos, empezó como emprendedor, como vendedor, haber conseguido su stand ahí en la gruta. Entonces lo tenemos que seguir ayudando, no dándole más carga. Así que hablé con la secretaria de Modernización, Romina Argañarás, con la gente de NACON, Rubén Duzo, con Alejandra Nazareno. Y están todos abocados. Pero anoche, cuando ya les dije que íbamos a salir a explicar esto, nos dijeron ya que van a buscar los planos, ver qué factibilidad hay. Se hizo una juntada de firmas que lo empezó la gente de un emprendedor que se llama Las Mollitas, que es una panadería libre de gluten. Y ellos se han juntado ya 25 firmas, pero son como 40. 40 personas que necesitan esta conectividad. ¿Habrá posibilidad de que se les dé alguna solución ahora en el corto plazo, entendiendo que estamos en vacaciones? Claro, antes del 14. Lo que pasa es que, claro, están todos abocados al predio ferial por la fiesta del poncho, que empieza el viernes. Pero justamente yo les planteaba que, digo, la gente no solamente va al predio ferial, también hace su visita obligada a la catedral y a la gruta. Entonces en la gruta también tiene que haber que la gente se pueda llevar sus recuerdos, lo que se vende ahí y que puedan acceder y puedan cobrar a la gente.